Tiene más dinero. Ayer lo explicamos y decíamos que el streaming, ahora mismo puede hacer una canción. Vi a Santiago que lo explicó. Y qué bueno que fue Santiago Matías que lo explicó, que es experto en el género urbano. Explicaba que una canción urbana, una sola, miren. Le estoy diciendo yo, no antes. Antes, como es Huifrido Varga. Huifrido Varga pegó, ¿cómo se llama? El baile del perrito. Si Huifrido Varga hubiera pegado el baile del perrito en este tiempo. ¿Huifrido Varga o Anthony Santos? No, el perrito, el baile del perrito, mundialmente de Huifrido. El Huifrido de merengue. ¿Persión merengue? Ajá. ¿Persión merengue? ¿Persión merengue? Aparte del perrito. ¿De Anthony Santos? No, porque eso fue ya mucho después. De Anthony Santos. La canción jardinero. Ay, ay, ay. Si esa canción, miren, se hubiera pegado. En este tiempo. En este tiempo del streaming. Huifrido hubiera comprado casa de campo. Casa en casa de campo. Porque una canción en este tiempo de una persona que esté bien organizada. Claro, sabes, si tú estás bien organizada con sus streaming, con su publishing y todo eso. Una canción que esté bien organizada, usted la pegó una sola. No necesita ni que diez o quince. Usted se hace millonario. Con una canción. Con una canción. Porque las organizaciones de las redes sociales son sumamente impresionantes el pago que está dejando. Alfa tiene unos cheques. Unos cheques. Pero, ¿qué pasa? Voy a decir. Vamos al azar. Jorge Luis, ¿qué tú dices? Al azar. Tú vas diciendo dos o tres merengueros y yo voy a decir dos o tres. Ok, ok. Para que vean la organización de los urbanos. De cuánto ganan. Que están dando cátedra en esa página. ¿Cuánto ganan en la página Social Blade? La página no te da el número exacto. Vamos aquí. Te da un aproximado. Social Blade no te da el número exacto. ¿Se entendió, Jorge Luis? Sí. Si no te da un estimado. Tú, Jorge Luis, junto conmigo, vas a mencionar algunos merengueros que nosotros entendemos que fueron los más exitosos. Vamos a buscar su canal de YouTube. ¿Por qué? Porque vamos a buscar su canal de YouTube. Y vamos a ver cuánto dinero generan mensual. Porque Social Blade va a decir cuánto dinero genera. Un aproximado. Un aproximado de cada canal de YouTube. Comparándolo con. Contra urbano. Con urbano. Claro. Con urbano. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Comienza ahí por el que más controversial es en este tema. El señor. Mira, mire, qué bien. Emma Jimbe. Vámonos con Emma Jimbe primero. ¿Y por qué no con Johnny Ventura? Que es el que más controversial es. Vamos a dejarlo para último. Vamos a dejarlo para último. Para cerrar con broche de oro. Sí. Vamos a dejarlo para último. Es que, como te digo, si no lo tienen, no se están organizando, ya no se imaginan. Y vamos a mencionar tres de los grandes merengueros. Porque no vamos a mencionar tres de los grandes de patio, ¿eh? Tres de los grandes de todos los tiempos. Sí. Fernando Villalona. Fernando Villalona. Vamos a ver. Vamos a ver el buscador. Social Blade. Aquí está el canal de El Mayimbe. El canal de El Mayimbe tiene en visitas un millón quinientos mil visitas en general. ¿Eso por qué tiempo? ¿Por un mes? No, en general. En todo. En todo su tiempo. Todo lo que tiene su canal, un millón quinientos. El Mayimbe, para que estemos claros, si no organizó su música como lo hacen los urbanos, no va a haber el dinero de los urbanos. El Mayimbe, según Social Blade, su canal de YouTube le genera, le genera. Eso es mensual. Tiene mil setenta y tres suscriptores. Mil setecientos setenta y tres. O sea, que no estaba generando dinero. El canal de Fernandito Villalona, ahora mismo, no le está dando un peso. Para que vayan teniendo idea. Fernando. Nada. Villalona. Cero patrocero. Vamos a confirmar que ese sea su canal. Sí, exactamente. Ok. 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 Vamos a darle para atrás. Hay otro que él tiene. Ok. Que es El Mayimbe TV. El Mayimbe TV tiene un total de un millón cuatrocientos mil visitas. Según veo aquí. Ok. No, perdón. Dos millones de visitas. Y tiene veinticinco mil suscriptores. El Mayimbe se busca mensualmente, un estimado por mes, cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares. Empezamos con El Mayimbe. Esos son como veinte mil pesos dominicanos, para que estemos más o menos aplatanados. Cuatro. ¿Cómo? Veinte, veinte. Veinte mil pesos mensuales. Veinte, veintidós. El canal de El Mayimbe a mensual veinte mil pesos. Ahí está. Según sociable. Vamos a ponerle la cifra aquí, para que los muchachos vean. Para que nos digan que es lo que estamos inventando. Al año gana cinco mil dólares. Imagínense ustedes. Al año, doce años, doce meses. Pero, mírenlo ahí donde lo está. Donde dice. Ahora, él no. Él no era teniente o algo así en la policía. Ok. Ahí está, miren. El Mayimbe genera mensual un promedio de veintiocho dólares a cuatrocientos cincuenta dólares. Que el máximo que ha tenido es cuatrocientos cincuenta y cuatro. Ese es El Mayimbe. Ahora vamos a buscar otro nombre. Vamos. El Torito, el Torito, el Torito, el Torito, que debe estar muy organizado. O el Torito, el Torito, el Torito, no, el Torito está organizado. No, pero, ajá, para buscarle unos buenos de ellos. El Torito. El viejo está como Jorge. Vamos a confirmar su canal primero. Ok. Se llama Héctor Acosta. Cuando viene a ver ahora, después de que es senador, no necesita mucho la cuenta de la música. Héctor Acosta. Me gustaría ver que tocando. Senador, dígame esta canción. ¿Cómo que es senador? El Torito, mi hijo. Espérate, deja la política. ¿Por qué tú imaginas en medio de una fiesta el Torito tocando en su banda? Un grupo de tigres pidiéndole. Ya te sabes. Vamos con el Torito. El Torito tiene, dijimos que el Fernandito tiene dos millones. Ajá, dos millones de visitas y veinticinco mil suscriptores. Suscriptores. El Torito tiene más. El Torito tiene un total de doscientos setenta y ocho mil visitas. Te digo, el Torito está organizado. Sí. El Torito se echa el bolsillo en YouTube, diez mil dólares. ¿Y cuántos millones de suscriptores tiene? No, millones no. ¿Qué pasa? No, porque tú te dices doscientos setenta y ocho mil suscriptores. No millones. Ah, suscriptores, suscriptores. Visitas. El Torito tiene ciento veintisiete millones de visitas. El Torito está bien. Está muy bien. Tú, por eso te dije un nombre de uno de los dos. El Torito se echa en el bolsillo de seiscientos dólares a diez mil dólares. Un aproximadamente de diez mil dólares. El tipo puede llegar a ser ciento mil pesos. Atención, en las plataformas digitales. Seiscientos. Estamos hablando de diez. Diez mil pesos son aquí cuánto? Son quinientos cincuenta y ocho mil pesos. Medio millón. Casi. Ahí le llega el Torito. Sí, tranquilo. Un medio millón. Un medio millón. Medio melón ahí. Medio melón ahí. Sin ponerle la mano a nadie. Vamos con otro merenguero. No, no, no. No, no, no. Vamos a cerrar con el señor Caballo. Vámonos con Sergio Vargas. No, el señor Caballo. Vámonos con Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas. Wilfrido. Vamos a ver que Wilfrido. Wilfrido. Siempre ha sido medio reservado. Wilfrido en su canal. Ahí está Wilfrido Vargas. Ah, que tú tienes que meterme por ahí también a Toño Rosario. Que Toño Rosario es un tipo medio atigueriado. Sí, pero vamos a buscar los merengueros. De más renombre. De más renombre. De más renombre, sí, sí. Wilfrido genera, tiene mil suscriptores. Y genera mensual, al menos genera más, genera más que el primero que mencionábamos, que Fernandito. ¿Cuánto fue que dijimos de Fernandito? 600 dólares. 600 o 400 dólares. 400 y tío. Wilfrido genera 2,700 dólares mensuales. Estamos hablando de... ¿Generá menos? Un 100,000. Un 100,000 mensuales. Un 100,000. Hay un 100,000 ahí mensuales. Estamos hablando de Wilfrido Vargas. O sea, genera menos que Torito. Mucho menos, pero mucho menos. Mucho. Pero se echa sucio en mí. O sea, que mira que es bajo. A pesar de que todos sabemos los éxitos de Wilfrido Vargas. Estamos hablando de que Wilfrido tuvo más éxito. De una estampa del merengue. Estamos hablando de las estampas del merengue, señor. Estaba el merengue. Wilfrido Vargas debió ser uno de los que más. Vámonos con los rosarios. ¡Ay! Los hermanos bomba. Los hermanos rosarios. Su canal de YouTube se llama Los hermanos rosarios. Vamos a buscar los sociables. ¿Cuánto dinero gana? Que deben estar organizados. Porque ellos se quieren vender como figura actualizada. Porque ellos dicen, no, tenemos una trayectoria más larga. No, pero no es que tú tengas una trayectoria más larga. Es que tu organización... Es que tú estés organizado. Es que tú estés organizado. Estés organizado. Según aquí, tienen 32,000 suscriptores. Sí. También. Me sorprendieron. Pero para ser los rosarios. Y genera mensual 315 dólares. Con 300 dólares no compro yo. La gasolina de la jipeta tiene. Y la 4. 300, vamos hablando de 16,000 pesos. Por ahí, 18, por ahí. Sí, la respuesta. Los rosarios generan 300 dólares. Y eso sin los aros. En la goma sola. Sí, la goma sola. Los aros no van. ¡Bomba! ¡Bomba! Los rosarios además generan 325. Ahora vamos a ver si su hermano, el cuquito, está más actualizado que ellos. Vamos a ver. No, no. Ya, ya, vamos. Son cinco. Vamos con el último. Johnny Ventura. Johnny Ventura. Vamos a ver con el crítico. Vamos a ver. El crítico número uno. El más viejo y el más crítico. Johnny Ventura está aquí. Tiene su canal de YouTube. ¡Bomba! Johnny. Aquí está. Johnny Ventura. Se acabó la fiesta ya. Vamos a ver. Se acabó la fiesta ya. Se acabó la fiesta borracho. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Se acabó la fiesta ya. El caballo tiene mil suscriptores. Mi canal de YouTube personal tiene más suscriptores que el caballo. Oye, el canal mío, mío personal tiene más suscriptores que el caballo. El caballo está cansado ya. Ahí se ha visto que esa música está de barbón. Miren, miren, óyeme. No, el problema es que no está actualizado. No, no está actualizado. No está actualizado. No están organizados. Ahora, ¿cuánto genera el caballo mensual? 1,300 dólares. Estamos hablando de 62,000 pesos. Se acabó la fiesta ya. 60, 70,000 pesos mensuales. Por ahí. 70,000 pesos. Ahora, vámonos. Para los urbanos. Para los urbanos. Ay, ay, ay. Díganme primero, ¿qué usted quiera? Vamos a comenzar con... El alfa. No, espérate. Vamos a hacer el último. El mayor. El mayor. Chimbala, Chimbala. 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 Para que sorprendan ahí. Recuerden, eso es lo de YouTube. El chiquitico. Eso es lo de YouTube. Una cosa es YouTube y otra cosa es Spotify. Spotify, Facebook. Que ha... No, no, no. Ahí no se puede ni buscar. Ahí no hay. El único que tal vez Gabriel puede generar su par de pesitos. Miren. Y también a la jazada. Chimbala tiene de suscriptores 2 millones de suscriptores. Estamos hablando que Johnny Ventura tiene 1.000 suscriptores. Y Chimbala tiene 2 millones. Y Chimbala tiene 2 millones de suscriptores. Ay, ay, le llevo 1.900.000. El líder cuando que le llevo, cuando que le llevo. 1.900.000, el líder. 1.999.000 suscriptores le llevo a Chimbala. Ustedes saben cuándo se echa Chimbala mensual. Por YouTube. Por YouTube. Por YouTube. Por YouTube. Según Social Blade. 67.000 dólares. ¡Ay! Y ese es el chiquitico. 67.000 dólares. Y se le habían dado un poco más de tamaño. Vamos a volver. A 58 dólares. Ay, son millones, muchachos. Millones, millones. Eso tiene que andar por los 4 millones de pesos. Estamos hablando que Chimbala se echa. 67.000 dólares. 67.000. Si acaso. Por 58. Chimbala se echa el bolsillo. 3 millones de pesos. 3.800.000. 3.800.000. 800.000. Mensual. Dije casi 4, ¿eh? No está mala la matemática del hombre, ¿eh? 3 millones de pesos mensuales se echa Chimbala. Casi 4. Ya tú me estás entendiendo, Jory. ¿Por qué los chiles se buscan tantos cuartos? Ya tú me estás entendiendo. Eso es mensual y solamente por YouTube. No estamos contando Spotify, que en Spotify hay que revisar el personal. Vamos con otro urbano. Dígame otro urbano ahí. Vámonos con El Mayor. El Mayor. El clásico de los clásicos. Vamos a ver. El Mayor. Ay, Santi. Ay, ay, ay. No, no, no. Él no está como Chimbala. No, Chimbala. Se echa. Se echa. Chimbala de uno. El Mayor tiene 1.23 millones de suscriptores. Un millón y pico. Y se echa mensual 18.000 dólares. Y estamos hablando de 18.000 dólares. Ay. Hay 18. ¿Estamos bien? Hay 58, perdón. Son un millón de pesos mensuales. Chimbala. El Mayor en YouTube solamente se echa un millón de pesos mensuales. Agárrate. Arrece ahí. Vámonos con el tercer urbano. Ahí, 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 ahí. Nene, la amenaza. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Hay unos colores feos por ahí todavía que andan rodando. Atención, Johnny. Eso es YouTube solamente. No estamos hablando de fiestas, ni party, ni filmes. Porque a ellos también lo firman. No, y ahí adelanto. Ahí sí te adelanto. Por eso que a ellos lo firman. Por ejemplo, hay firma encuestadora. ¿Cuánto fue que le dieron a Mosa Lápara? Sí, esa gente. No fue una... Yo le dieron una... Amenazes. Estoy buscando aquí a ver cómo que se escribe. Amenazes. Ah. El Nene. Señores. Eso es para que tú vayas a ver. Estamos viendo la distancia de esta gente. Johnny Ventura. Con esta gente. Mira, le podemos dar tu número, Johnny. Privado. Para que tú seas su asesor. No. Digital. Tengo entendido que mi amigo Santiago Matías le dijo que se quiere sentar con él. Ay, Santísimo. No puede enseñar tu número. Ay, Santísimo. Atención, Johnny. Baja aquí a Macorí que te vamos a dar el cátedra. Nene no tiene ni 10 años de carrera. No. ¿Cuánto tiene Nene de carrera? No, no tiene tanto. Muchacho nació ahora. Yo creo que ahora fue que le di en cédula. Mire, señor. Muchacho no está casado. Nene tiene 2.663 millones de suscriptores. Nene se echa en el bolsillo un aproximado, según sociable, 105 mil dólares. Ay. Mírenlo ahí, miren. No estoy inventando estos números. Le buscamos a Johnny. Eso debe andar. Mírenlo ahí, miren. Por los 6 millones de pesos. Vamos a ver si la matemática mía está buena. Sí, mírenlo ahí. Nene se busca un aproximado de 105 mil dólares. Multiplíquelo por 58 ahora. Vamos a ver. Eso tiene que andar. Estamos hablando de 105 mil dólares. Tiene que andar por los. Vamos a buscar ahí. Tiene que andar por los casi 6 millones de pesos. Vamos a buscar 105 mil dólares por 58. Tiene que andar. 6 millones de pesos es el Nene mensual. No, ya. Vamos a tirar el alcista. No. Pero aparte de los. Para que vayan entendiendo por qué los urbanos se buscan la moña. Atención. ¿Cómo se llama? En la carrera de la universidad. Vamos con el Nene. Fuimos con el Nene. Chimbala. Mayor. ¿Quién más? Vamos a poner el lápiz. El lápiz. El lápiz. El lápiz. Vamos a poner a Mozart. Lo podemos poner también. El lápiz. Vamos con el lápiz. Vamos con el lápiz. Porque, oye, como aquí se nota de que no somos lapicistas. Tú ves. Dicen que lo estamos excluyendo. Los mozaristas entienden. Dicen, no, eso fue para que no lo acaben ahorita. Vamos con el lápiz. El lápiz. Aparte de todos los datos que se están dando. Nadie me felicita a mí por la matemática que tengo en la carrera. No, no, no. El hombre se la pegó, la pegó, la pegó. Es la calculadora ahí. El Consciente se busca mensual en su canal de YouTube. Primero diga cuántos suscriptores tiene. El Consciente tiene 1.13 millones. El Consciente está bien. Está bien. El Consciente está bien. Para hacer una música que no es comercial. Oye, Héctor, él tiene cinco veces lo que tiene ahorita. Y el Torito está bien. Y el Torito está bien. Pero el lápiz tiene cinco veces lo que tiene el Torito. El lápiz se busca mensual. 5.800 dólares mensuales. Ay, Dios mío. Estamos hablando de una cantidad. 5.800 dólares por 58. Eso somos 3 millones de pesos. El lápiz se busca. Si el lápiz se quiere, se acuesta en su casa recostado. Y le llega a él 300 mil pesos. Solo por YouTube. Solo por YouTube. Que Spotify no lo hemos mencionado. ¿Eh? 300 a mil. Ahora, vamos a mencionar, porque yo sé que esa puya que dijo Johnny, que la gente consigue el Lamborghini muy rápido. Eso fue para el Alfa. Eso fue para el Alfa. Eso fue para el Alfa. Y todo el mundo sabe que el Alfa, ese sí está organizado. Ese sí está organizado. Ese fue el que le dio la carrera administrativa a los adjetivos urbanos para que se metieran en el negocio digital. Miren. Primero, todo lo que hemos mencionado están entre un millón. Póngame el Alfa. Y dos millones. Y dos millones. Y dos millones. El Alfa tiene. De suscriptores. De suscriptores. Cinco millones de suscriptores. Ay, 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 ay. El Alfa. Atención, Johnny Ventura. ¿Cuánto gana el Nene mensual? Ciento cinco, dijimos. Ciento cinco aproximadamente. El Alfa. Y vámonos a la pausa después de esto. Johnny, a un feature. El Alfa. A un feature con el Alfa. Se mete en el bolsillo. Aquí está. Atención, flaco. Voy a decir no le close ojo. Para cuando yo lo diga. El Alfa se mete en el bolsillo. Doscientos cincuenta y tres mil dólares la mano en YouTube. Ay. Johnny, no ponga más huevos, por favor. Con un mes de eso se compra el carro. Vamos a dar una pausa. ¿Cuántos son doscientos? Espere, espere. Pues vamos a calculárselo. Vamos a calculárselo. Espere, espere, espere. Doscientos cincuenta mil dólares, vea. Eso tiene que andar por los quince millones de pesos. Por cincuenta y ocho. El Alfa, según YouTube. Escúchenme. Según YouTube y según Social Play, el Alfa mensual se busca catorce millones de pesos. Es ya. Da más en YouTube. Estoy ahí, eh, con la matemática, eh. Jorge, que se entienda. Solo YouTube. Solo YouTube. Vamos a una pausa. Oh, bueno, no. Pero no puedo. Oön. Pemce. Oön. 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 Oene. O incor twenty. O sustain. Oա. Gracias.